Vidalita acórdate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas a la huella de un siglo que otros borraron mintiendo los martirios del traicionado a la huella vieja Vidalita que te estoy buscando junto a la valleja Vidalita yo quiero irte andando a la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas y sácate el sombrero cuando lo digas Vidalita orientala lejana y pura a la patria cantala sin amargura no hay más huella canejo que nave Artigas y júgate el pellejo cuando la sigas patria sola y patria Vidalita patria sola y muda rompe tu silencio Vidalita vamos en tu ayuda en tu ayuda hay paisanos Montembahuales vamos mano con mano los orientales lararay 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 vamos mano con mano los orientales Chau! 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 Gracias.